¡Muy feliz año nuevo! Ahora los invito a recibir a nuestra próxima entrevistada, es una cantante uruguaya, muy joven, se llama Sofía Camilo. Su nombre artístico es brava, pero acá tendemos a pensar, uy, es una mujer brava. No, porque el bravo tiene un significado de algo de bravo, de algo positivo. Bienvenida a la mañana del once, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. Bueno, vos sos cantante y lanzaste tu primer single, que es May Be, como solista. Contanos, ¿cómo te definís como cantante? ¿Cuál es el estilo que te gusta? ¿Qué es lo que haces? Bueno, lo que yo hago es reggaetón. Es un estilo que es lo que hay hoy en día. Nada, básicamente son canciones que tratan de las relaciones de hoy en día. Es como más que nada en lo que nosotros, tengo un compositor que se llama Pillo, que es un artista que vive en Nueva Zelanda. Y él es el que compone las canciones, pero obviamente hablamos de qué queremos hablar en las canciones, ¿no? Y es como eso, el relacionamiento de hoy en día de, no sé, chicos que se conocen que salen. Bueno, es mi primer canción. Ahí tengo más canciones que es como que las letras van todas por el mismo lado. Del hecho, no sé, te responde, no te respondes, aparecen, aparecen. Viste, como hoy en día, bueno, le va a pasar a todo lo que me están mirando y digo, sí, medio complicado el relacionamiento hoy en día. Es complicado porque juega mucho la tecnología, juega mucho la virtualidad, la distancia. Como que de repente la distancia, gracias a la tecnología, puede suplir la presencialidad y es insustituible. Estamos muy pendientes de la foto, del filtro, del efecto, de aparecer más linda o más lindo, más joven, más delgado, con buenos lomos, con buenas pilchas. Letras que de repente sean transgresoras o que, no sé, quieran poner en el ojo de la tormenta determinadas cosas. Apología todo el tiempo de distintas cosas. Como que es muy complejo la realidad de hoy, ¿no? Totalmente, bueno, nosotros es lo que hablamos mucho, el hecho de qué contenido es lo que sacás, ¿no? Por ahí vos sacás una letra que todo el mundo me dice, no, tengo canciones que las tengo de hace bastante, que es como el género RKT, que es lo que suena, como hay una artista que es la Juaki, que es la que está hoy en día sonando. Tengo canciones del mismo género que hace como dos años las hice, o sea, antes de que explotara. Pero la letra es como algo que no es lo que yo quiero inculcar en la sociedad. Más que nada en los niños. Hoy en día los que más te consumen son los niños. O sea, los niños ya no miran canciones infantiles. Ellos consumen la música que está sonando. Entonces por ahí me dicen, no, sacala, te vas a pegar más rápido. Y no es la idea, sino que no me importa que me demore un poco más en que le llegue a la gente, sino que lo que yo canto y lo que escuchen de mí es algo relativamente que esté bueno, agradable, y que no hable de cosas que no está bueno inculcar, sino que, como te dije, de relaciones. Pero que está bueno, es como un amorío, un histeriqueo, pero del lado del amor, más que nada. Obviamente tiene palabras, términos actuales, sin duda. No es que estoy cantando una canción de Luis Miguel hecha en reggaetón, que no está mal, pero digo, la música que creamos tiene palabras actuales. Pero bueno, tratando de llevar un poco al reggaetón para ese lado, ¿no? De que sea lindo también, de que esté buena la letra. Uno de repente ve una cantidad de artistas, hombres y mujeres, jóvenes, y que parecería como que es un desafío a ver quién escribe la letra más transgresora, o quién hace el baile más sensual e insinuante, o quién, digamos, genera más lío, más polémica. Parecería que como que hay una beta de eso, ¿no? Es que yo creo que es un tema de sociedad en realidad, porque por ahí vos sacás algo que está bueno y como hay un montón, yo del lado que soy artista y que veo la cantidad de artistas que hay, porque los que son conocidos son los que son conocidos, pero detrás hay un montón de artistas que intentan sonar, que los conozcan, y tienen contenido tremendo, hay artistas que tienen tremendas voces, contenidos lindos, pero no, por ahí viene alguien que saca un contenido que en realidad, no sé, y es lo que se viraliza, entonces no es el hecho del artista, sino lo que hace que se viralice es la gente, entonces como que hay un tema más que nada de sociedad, hoy en día como que eso es lo que atrapa más, ¿no? Y vos que no querés ir por ese camino. Y no, porque más allá de que sea... ¿Pero no tenés miedo de que no te vaya, que no seas un éxito rotundo? Y yo siento que depende de lo que uno desee y se proyecte, yo escuchaba una entrevista que decía el Duqui y pienso totalmente como él, que él decía que en su carrera artística no tenía un plan B, tenía un plan A, que se tenía que quedar sí o sí, o sea, demore más o menos, se iba a dar. Y yo tengo esa mentalidad, no me importa que me demore más tiempo, yo tengo la certeza de que en algún momento se va a dar, lo siento. La gente que me conoce, que le gusta lo que hago, me apoya, y yo me jacto de eso y me agarro de eso. Y bueno, es cuestión de que vayan también conociéndome un poco más, escuchando mi música, pero más allá de que, de como me decís tú, de que el hecho de que saque canciones de esa manera, prefiero que me, si es que no se van a pegar, como le dicen hoy en día, rápido, bueno, que me demore un poco más, pero como te digo, que sea algo lindo, ¿no? Me escriben muchos niños, a mí eso me asume un montón, niñas y niños, me sienten un montón, entonces como que tengo ese sentir, ¿no? Y también mi compositor piensa de las más formadas que yo, entonces vamos por ese camino. Está bueno que pienses en quien es tu público, en quienes son tus seguidores, que es público muy jovencito, niños y niñas, y que de repente está bueno que a través de la música, el ritmo, el reggaetón, es un género espectacular, muy pegadizo, muy para bailar, para cantar, para divertirse, y que también las letras, los contenidos, lleven un mensaje, lleven algo que cuando uno lo cante, no quede como un grosero, un ordinario, cuando uno lo cante, de repente reflexione, piense, que te deje algo, ¿no? Totalmente. Ojo, a ver, respeto a todos los artistas, me encantan y admiro a todos los artistas, pero yo estoy hablando de mi punto de vista de lo que yo quiero, ¿no? No quiere decir que vaya a criticar o decir, no, me encanta todo lo que hacen, los respeto, pero bueno, es desde mi lado lo que yo quiero, ¿no? Y también inculcar, porque uno, cuando vos cantás, no estás cantando para vos, vos estás cantando para los demás, los que van a consumir tu música son los demás, o sea, estás cantando para la gente. Entonces, eso es fundamental también. ¿Qué contenido le llevas? ¿Qué contenido van a cantar de lo que sale de tu boca? Vos sos muy joven, ¿cuántos años tenés, Sofía? Es un tema la edad, todo el mundo me da menos edad, pero cumplí 30. Mirá, realmente. Yo me quedo igual, la gente me da 25 años, yo siento que tengo 25 años, así que vamos a dejar que tengo 25. Sí, no, no, la verdad que no aparentás 30 años. ¿Y cómo se dio esto de empezar, de incursionar en la música? Hace 5 años, en realidad, yo empecé en la música, pero bueno, empecé con un dúo, que éramos dos chicas, que éramos bravas, y bueno, hicimos, fuimos acá, estuvimos, el primer show fue en Novo, luego fuimos teloneras de Anita, en el Enjoy, o sea, arrancaba bastante bien hasta que vino la pandemia. Teníamos una productora, bueno, como que nos soltó la mano, porque obviamente se veía complicado todo. Seguimos como un poco más, pero no pudimos hasta no nos juntas, y bueno, decidí quedarme como solista y meterle, y bueno, estuve como todo un año, en esos 5 años obviamente, que viste que son baches, o sea, yo estuve todo un año armando la canción esta que estaban viendo Maybe, para sacarla, ¿no?, entre producción musical, de audio visual también, estuve un año. Y eso es un laburo eso, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Te pensás presentar en Punta del Este? ¿Tenés previsto algún show? ¿La gente te puede ir a ver? ¿Tenés, no sé, tus redes, canal? Tengo previsto, no puedo hablar mucho porque todavía no es confirmado, entonces hasta que no me lo confirmen, pero hay uno puntualmente que está muy bueno y es importante, así que me pueden seguir en mi Instagram, que es bravamusic, bravamusic con doble C, ahí lo voy a estar publicando cuando tenga la confirmación, pero sí. ¿Acá en Punta del Este? Acá en Punta del Este. ¿Y ahora para el verano? Sí, sí, ahora en unos días, sí, total. Bueno, así que pueden seguirla en las redes sociales, bravamusic con doble C al final. Sí, igual ya ponen bravamusic. Sí, ya aparece vos. ¿Qué tenés? ¿Instagram, TikTok? Sí, Instagram, TikTok y esos. ¿Facebook, Whatsapp? Sí, pero el Facebook en realidad no lo uso, así que en realidad es Instagram y... Sí, Whatsapp, Instagram y TikTok. Bien. Yo te agradezco mucho, a mí me gustaría de repente irnos con un pedacito nada más de la canción que la pudiéramos escuchar limpita, la canción Maybe, que es este primer single de Brava. Muchísimas gracias, Sufín. Gracias a usted, la verdad que es un placer. Muchas gracias. Con esta música, con Maybe, nos vamos a la pausa. Dice que te disculpe la hora, me dejando de comerte otra vez. Tú me la haces fácil, por eso demora. Es la hiper, te le damos, la quiero. Quiero conocerte, maybe ya me canse de estar sola, baby. Tú eres diferente, tú eres diferente, vamos poli, vámonos de jodas. Hoy viene y te vas, se pregunto eso y yo me la mía por buscarte. Yo tampoco voy a morder, yo quiero la atención y me la mía por llamarte. Por la noche tratar de encontrarte, y aunque tu cuerpo es arte, para lo nuestro es punto y aparte. Vime los dos soltera, con el alcohol purita ella queda. Rom, yo no soy una cualquiera, apriete el tiempo, quédate. Que ella aíta, pero no sumise, como netices, y ahora se va con mi, como mamá. ¡Gracias!